hola hola queridas y queridos conocedores nuevamente un unboxing en el canal y esta ocasión es un unboxing muy especial porque es una mención que quiero hacer por excelente excelente servicio a cliente bien pues vamos a iniciar porque les digo que es una mención especial fíjense bien aquí hay una una compañía que vende en ebay se llama discover books bueno discover books se dedican a vender todo tipo de libros de viejo en diferentes calidades algunos nuevos pero la mayoría realmente es que son libros usados y bueno pues este libro que vamos a ver aquí la verdad es que yo pues dando detrás de él igual como todo lo que les he dicho desde hace muchos años en particular este es el último 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 que me falta de una de las colecciones que ya conocen y sin embargo fíjense ustedes cuando llegó el paquete primero que nada es un libro pasta dura es de colección se supone que es primera impresión primera edición y vean nada más como lo mandaron o sea en una bolsa bill de papel bueno como de cartoncito imagínense esto tardó híjole tardó como un mes y medio como unos tres meses casi en llegar más o menos eso tuvo que seguramente pasar por mil lugares la aduana la otra aduana tanta cosa los aventones ya saben no y de pronto llega aquí lo recojo no y me voy dando cuenta de algunas cosas como por ejemplo que aquí en las orillas es muy probable que puede haber daño en el libro porque pues no trae nada ni papel burbuja ni nada 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 no plástico burbuja perdón pero lo peor así ya donde me dio a mí el telele fue esto vean ustedes la desgracia desgracia total porque aquí sí se nota un daño a la orilla del libro donde inclusive perdió seguramente el acabado la camisa porque trae camisa bueno porque es una mención especial y porque si quiero hacer este unboxing porque bueno reporte por supuesto ya a la tienda que llegó así les dije no puedo creer que un libro de colección lo manden con tan poquito cuidado además es un envío internacional no pues espera un poquito más de atención y qué hicieron qué hicieron los amigos de discover books y a quien voy a poner ahí abajo en el link y todo para que los conozcan y hasta les pidan cosas porque la verdad es que yo quedé asombrado en ebay esto no sucede tanto bueno ellos luego luego me contactaron me pidieron muchas disculpas me dijeron que esta no es la calidad que ellos pues con la que ellos trabajan y me hicieron un reembolso del 100% del libro entonces bueno por supuesto que lo vamos a abrir en este mismo instante porque pues es verdaderamente hermoso lo que pasó me parece o sea habla de un compromiso con el cliente vamos a abrirle aquí habla de saber tu negocio de que si las cosas no salen también como tú las necesitas o las esperas pues pides perdón y bueno pues el cliente es primero no sé creo que todos los que nos dedicamos de pronto a servicio al cliente de alguna manera lo sabemos y entonces pues vamos a develar esta cosa maravillosa que aunque llegó mal pues bueno y seguramente a más de uno de ustedes les va a gustar porque miren ustedes qué cosa es esta y bueno es que además hasta viene pegada la espérame tantito porque esto está más difícil de lo que había planeado vamos a cortarlo por aquí también el papel este no pues esta manera de embolsar libros sinceramente no sé quién se le ocurrió pero no es nada buena nada buena no los protege está todo pegostioso y bueno miren nomás qué chulada es esta ay por dios este libro espérame tantito déjenme poner esto en un lugar seguro y echarle por supuesto su alcohol no de verdad este libro me ha eludido por años ay ya bye listo no 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 este es un libro de verdad de verdad un libro que bueno como todo lo que ya les he dicho llevo años detrás de tanta cosa pero esta en particular pues ya termina con una de las trilogías más bonitas de William Gibson ay es una desgracia si es una pena miren trae pues tanta cosa rara no miren aquí trae un pedazo como de código de varas ahí medio mal pegado ay pobrecito libro digo tampoco está como para que no sirve de nada no o sea si digamos que está yo diría esto es una especie de good condition poquito menos no fair no creo o sea creo que es como good condition si si se arruinó se arruinó no ahí está la orilla terrible pero bueno en pasta dura Spook Country ay pues es que es uno de estos libros de verdad que que verdaderamente quisiera uno haberlo encontrado mejor no si es muy caro o sea si me costó pues más o menos un precio razonable para el libro digamos que este lo vamos a andar encontrando alrededor de mil pesos digamos unos si como unos mil pesos más o menos ya con el envío hasta el mil quinientos no no me costó eso me costó casi seiscientos pesos pero bueno pues pagué pagué lo el karma del precio yo creo digo no era la idea yo sé que Discover Books después de lo que acaba de suceder con ellos y que me ahora sí que me pues me sorprendieron con su servicio a cliente este pues creo que no era su intención tampoco que llegara así de mal pobrecito libro si se ve que fue el envío vean todas las orillas o sea vean estas orillas y todas las alcatri pero bueno vamos a ver lo de que se trata porque la verdad la edición es muy bonita muy bonita o sea es pasta dura es un encartonado voy a quitar la camisa ay a ver que más nos vamos a encontrar pero bueno a ver la camisa está es una camisa muy bien terminadita vean ahí es un papel mate y luego acá adelante es un papel con doble acabado miren tiene un acabado mate y acabado brillante el brillante es bueno no sé si se ve ahí vamos a verlo ahí en la luz esto tiene un laminado aquí todo esto que ven mate es un laminado es un plástico que se pega al papel ya impreso y luego se le pone este brillo que ven ahí que también está en las letras a ver si se notan las letras más difícil pero si está en las letras es un barniz brillante a registro y es un barniz UV de hecho este se seca con lámparas UV entonces pues le da un acabado bonito lo refuerza la verdad es que aguantó como un guerrero este libro porque todo lo que le ha de haber pasado era para que hubiera llegado más destruido la verdad muy bonito o sea a mí me parece que la portada ahí con la foto de de Gibson a todo lo que da ¿no? y bueno Spook Country también se le parece un poquito a a la de a la de Pattern Recognition que de hecho es parte de esta trilogía y bueno pues realmente realmente una buena compra creo que fue una buena compra vamos a revisar ya le vamos a poner por aquí este bueno el libro es un encartonado miren tiene su hot stamping en este caso es un color plateado azuloso es como un azul grisáceo plata muy muy bonito hace juego con las pastas aquí como que se le pegó miren ahí la cosa esa del código de barras quién sabe qué onda y miren qué bonito William Gibson qué detalle qué detalle tan bonito a mí me parece que es una edición muy 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 bonita ahí podemos ver William Gibson Spook Country ¿no? Putnam que es la la editorial y las páginas pues venían bastante bien digo no todas vean ustedes no todas ya habrá que arreglarlo un poquitín un poquitín ay estas pobres vean nada más llegaron bien dobladas las voy a tratar de arreglar para que quede lo mejor posible ahí está miren la entrada sus páginas de cortesía y bueno pues Pattern Recognition All Tomorrow's Parties aquí vienen todas las y bueno realmente muy bien muy bien nada que ver yo esperaba más daño no 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 viene bien las páginas de un buen color pueden ver no es un color perfectamente blanco si se ve un poquito el tiempo que ya tiene el libro y el encuadernado el encuadernado es un es un falso encuadernado así se llama esto en este caso las hojas nada más vienen prensadas pero no vienen y aquí se nota no están ahí se puede ver un poquito si se ve la tela donde las pegan y se ve el pegol ahí no lo pueden ver a ver ahí vamos a ver ahí el pegolcillo pero en realidad no está cosidos los cuadernillos por eso se llama encuadernado en falso no falso encuadernado pero bueno la verdad es que estos duran mucho o sea también lo puedo abrir así suficiente vean y no se destruye el lomo ni se salen las hojas bueno pues todo este daño como saben se puede prensar se le puede poner un poquito de agüita para que reviva la pulpa no sé cómo le voy a quitar esto porque si le meto algún solvente se va a ir también el color del papel entonces voy a tener que hacer pruebitas para quitárselo bonito y bueno todo esto es cosa nada más de amoldar un poquito otra vez el cartón para que no se vea así las hojas creo que es algo que voy a tener que estar haciendo ahí unas buenas horas pero pero bueno valdrá la pena y vamos a ver qué edición es ay no por dios si es primera edición me va a dar algo pues parece que sí a ver si ustedes pueden ver ahí Spook Country no lo alcanzo a ver pero generalmente si el número llega a partir del número uno generalmente es primera edición sería bueno que alguien me dijera aquí sí fíjense que luego es difícil para mí saberlo si esto es una primera edición o no ahí en los comentarios si me ayudan sería maravilloso bueno pues así nuestro unboxing déjenme volverle a poner su camisita del libro de Spook Country de William Gibson que ya reseñé un poquito de esta trilogía en un canal en el ahí está en el video que le corresponde que voy a poner aquí el link para que ustedes lo puedan ir a a checar donde está pues la mayoría de la obra de Gibson particularmente estas últimas trilogías han sido bien padres bien padres la verdad yo disfruto mucho este autor yo sé que ustedes también es uno de los pilares de la ciencia ficción de la ficción especulativa padre del cyberpunk de la Matrix tanta cosa tan bonita que William Gibson le ha ofrecido al mundo bueno pues aquí me despido espero que tengan una excelente semana muchas gracias por ver el canal y no se olviden si comprenle a Discover Books porque si cumplen son buena onda y si ellos se equivocan no tienen ningún empacho en decirte me equivoqué y ahí está pues ahora sí que algo a cambio que en este caso fue mi reembolso y yo la verdad es que les agradezco enormemente bueno pues que sea una bonita semana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!